y por favor agilice más el trámite de la repatriación de cuerpos. Nosotros vivimos esa experiencia aquí, de la gente pidiendo ayuda para que le traigan su cuerpo. Yo entiendo el dolor del familiar, no hay que ser tan duro, no se entiende, que cuando se le muere a alguien, a uno, un pariente, lo que quiere es verlo y depositarlo en algún lugar donde usted sabe que ahí está enterrado. Al principio se utilizaba el avión presidencial, ahí está, el avión presidencial para traer este, traer este, ¿cómo se llama? Repatriar los cuerpos de nuestros compatriotas. Yo un día tuve la oportunidad de hablar con uno de los asesores de la presidenta Xiomara Castro y le di una idea. Le digo, ¿tú sabes cuánto vale un vuelo de este avión presidencial para que vaya a Houston o a Miami o donde esté el cuerpo? ¿Tú sabes cuánto vale que vaya y regrese y solo traiga seis, siete cuerpos para acá? Voy a investigarlo, me dijo. Bueno, te doy una asesoría gratis para que le digas a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que haga lo siguiente. Ya que ella es solidaria con este tema, que contrate un vuelo charter, un vuelo charter. Y en ese vuelo charter traiga todos los cadáveres que ya están listos para repatriarlos. Que todos los cadáveres que ya están listos para repatriarlos o que hagan un vuelo mensual, cecia. Que se contrate un, si los artistas que vienen acá vienen en un vuelo charter. Entonces, perfectamente el Estado, a través de la Cancillería, que tiene fondos, que tiene fondos, y creo que hay un comunicado precisamente de ayer sobre ese tema. Y ayer sobre ese tema. Que la Cancillería está diciendo que va a repatriar los cuerpos, pero está pidiendo algunos requisitos. Lo cual es válido. Que ya el cuerpo está listo allá para poderlo traer acá. Pero acá vienen un montón de personas que dicen que el cuerpo tiene seis meses de estar allá. Seis meses y que yo pienso que ya seis meses es bastante. Seis meses ya es bastante. Entonces pedirle a la presidenta Xiomara Castro que a través de la Cancillería, ellos reconocen que hay fondos para ello. El presupuesto ya fue aprobado. Contraten un vuelo charter. Contraten un vuelo charter o un vuelo de esos de carga de DHL o no sé. Y traigan bastantes cuerpos. En el avión presidencial me imagino que lo hicieron para, por populismo pues. No es para eso. No es para eso. Porque no puede traer una buena cantidad de cuerpos inertes ya de personas que han fallecido en los Estados Unidos. Hay un reciente comunicado. Yo creo que lo revisé ayer. Donde la Cancillería, decía Carolina, dice que sí ayuda con el tema y que va a seguir ayudando. Pero pide algunos requisitos que creo que usted también como pariente debe de conocer. Pero lo que la gente pide acá, o cuando viene, o donde nosotros, a HCH. Está más rápido el proceso. Es decir, le hablen ustedes. Porque quizás a ustedes les van a escuchar. Y quizás tenga razón. Quizás tenga razón porque aquí hay gente que mira de menos a otra gente. Hay gente que le encanta ver de menos a otra gente porque viene tierra adentro, porque no anda bien vestido, porque es de campo. Pero entonces, pero el dolor, el dolor es el mismo cuando se le muere un pariente a uno. Imagínese un hijo. Qué ansiedad le provoca a una madre saber que su hija está muerto allá. Le va pasando el dolor, me imagino, ya con seis meses, ¿verdad? No desaparece el dolor, pero sí se acostumbra a padecerlo. Se acostumbra a padecerlo. Yo quisiera, esta mañana, espero que mis compañeras redes sociales también pongan estos llamados. Mis comentarios deben de hacerse trascender de manera, no con el propósito de atacar, sino de recordar. Yo quiero que, porque a veces cuando usted tiene tantas responsabilidades, lo digo por mí mismo, hay a veces cosas que usted las mira pequeñas, pero que para otros son grandes y se les olvida. Entonces, disculpen, disculpen. Clavos y platina para los hospitales. Uno, dos, que por favor, que por favor, que por favor contraten vuelos charter o aviones de carga, pues. Aunque recuerde usted que la vez pasada hablábamos al respecto. Aunque tenía avión la Fuerza Aérea. Sí, pero nos decían que a veces los trámites donde se complican son en Estados Unidos para sacar a un cuerpo. Pero yo hablo, Cecia, cuando ya está listo. Cuando ya está listo, si alguien muere por violencia, es más complicado. Si alguien tenía algún otro clavo, este es otro tipo de clavo, mire, es más complicado. Pero yo estoy hablando de las personas que se murieron y que ya tienen el trámite hecho. Que ya allá en la morgue ya está listo para despacharlo. De esos casos hablo. Y otro detalle, saber que son los familiares más cercanos los que tienen que reclamar. Y hay que hacerse presente a la Cancillería. No es por teléfono. Con que me llame a mí, no le van a repatriar su cuerpo. Usted, como familiar cercano, tiene que hacer un trámite. Y creo que el comunicado... Mire, se han repatriado bastantes cuerpos. Pero son bastantes, son mucho más los muertos. Ya se hicieron algunos vuelos. Aquí los transmitimos. Aquí los transmitimos. Inclusive una vez creo que quisieron llevar a uno de nuestros periodistas. Y dijimos, mejor traigan otro. Traigan otro muerto. ¿Verdad? Pero, repito, hagámoslo.